Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Se ha publicado el primer tráiler de la serie Kisilzik Serveteti. La serie comienza a emitirse el viernes 21 de octubre. Tlatur Koglu y Dogu Kangungor cuentan la historia de una pareja que se enamora del otro como consecuencia de que sus familias les impiden estar juntos y continúan su relación casándose. Se ha publicado el primer tráiler de la esperada serie. Aquí está el tráiler. El tráiler cuenta la guerra de dos familias con prejuicios entre sí. La historia es un poco familiar. La historia es sobre el amor de la naturaleza y Fati. La naturaleza no puede contarle a su madre su relación con Fati debido al despotismo de su madre. La familia de Fati es conservadora, y está muy alejada de la familia de la naturaleza. La historia comienza con Nature y Fati enterándose de que van a tener un bebé y casándose con él. ¿Qué opinas? ¿Te gusta el tráiler? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.